El Ayuntamiento de Segovia, a través del Grupo CETEX, ha presentado a los usuarios del estacionamiento regulado el ePark, la nueva aplicación móvil para aparcar en zona hora. Es un servicio muy fácil y muy sencillo, el proceso de alta de una tarjeta bancaria, que es muy sencillo, es registrar una tarjeta bancaria que es de crédito de débito, se emiten todo tipo de tarjetas, donde se albergan una bóveda segura que cumple con todos los protocolos bancarios y a partir de ese momento no hace falta introducir el número de tarjeta cada vez que quieras hacer una recarga, sino que ya se queda almacenada para la siguiente vez que quieras utilizarla. Se confirma con la propia contraseña de la aplicación y en tres sencillos pasos ha recargado, has estacionado y te olvidas de tener que acudir al parquímetro, de buscarlo, de llevar monedas y facilitar en la medida de lo posible el pago de un servicio público como el estacionamiento regulado. Esta aplicación gratuita, disponible para distintos sistemas operativos, permite a los usuarios realizar todas las funciones propias de los parquímetros instalados en la calle desde la palma de la mano. Cuando te metes en la aplicación lo primero que tienes que hacer es darte de alta, lógicamente, y al darte de alta meter un dinero, meter un prepago, que el prepago mínimo son cinco euros. Y una vez que te estás introducido y introduces tus matrículas, cuando ya el día a día vas a aparcar, va tirando de ese dinero, lógicamente, y avisa cuando no tienes pago y vuelves a meter. E-Park ofrece como ventajas que los usuarios no necesitan llevar monedas. Pueden ampliar el tiempo de estacionamiento sin volver al coche. Reciben un recordatorio cuando se está próximo a expirar el tiempo de estacionamiento autorizado. Es posible anular denuncias desde el smartphone y, además, el estacionamiento puede salir gratis. Cualquier usuario puede poner a disposición de otros el tiempo ya abonado y que no vaya a utilizar. De esta forma, tendrá la posibilidad de estacionar por el periodo de tiempo restante sin tener que pagar por ello. Es subirlo a la nube, el dinero que nos ha sobrado. Y cuando viene otro conductor, mira primero a ver si en esa zona hay dinero en la nube y lo puede rescatar y coger. A eso se refiere el que se puede aparcar muchas veces gratis en la zona. La concejala de movilidad, María José de Andrés, junto con el director de E-Park de la empresa CETEX a Parquisá, dan más detalles sobre la aplicación que ya está funcionando en otras 12 ciudades españolas. La recaudación es la misma. Lo que sí que nos hemos dado cuenta es que el nivel de cumplimiento es mayor. La comodidad que tienen los usuarios a abonar el estacionamiento es muchísimo más sencillo. La gente ajusta más el tiempo que quiere estacionar. En vez de estacionar dos horas porque desconoces el tiempo que te va a llevar la gestión que vas a hacer, pues aparcas media hora y si se va complicando, pues lo vas ampliando tantas veces como necesites sin tener que ir al parquímetro. Y lo que hemos visto es que gran parte del porcentaje total de los pagos de la recaudación de las ciudades ya pasa por el móvil. En ciudades como Madrid ya está rondando el 21%. ¡Gracias!